Bien, nos vamos hasta Surquillo, lo que se ha registrado tenemos el reporte de un enfrentamiento entre comerciantes informales y personal de serenazgo de fiscalización del distrito. Han atacado, nos indican, ahí está el momento, miren, en el que les arrojan estos ladrillos a la personal del municipio, este video que se ha logrado captar. Y nuestra compañera Karina Reinafarge está en la zona, nos tiene la situación que se ha registrado. Karina, te escuchamos de inmediato para que nos cuentes este enfrentamiento que se registra y también si hay heridos. Bienvenida. Muy buenas tardes, Cintia. Efectivamente, era un operativo de concientización en la zona de Tomás Marzano, que como tú bien lo dices, lo estaba realizando, digamos, el equipo de fiscalización de la municipalidad de Surquillo y que terminó lamentablemente con un joven de 24 años fiscalizador, con la cabeza rota. Él se encuentra en este momento internado en una clínica local. Está pasando por los exámenes necesarios para descartar lesiones, incluso una tomografía, porque él tiene una fisura en la frente, debido a que como se ve en las imágenes, estas personas que parquean en la calle de manera ilegal, otros que venden de manera informal, finalmente han atacado al equipo de fiscalización. La alcaldesa, Cintia Loaiza, no ha tenido a bien brindarnos una entrevista, porque usted se encuentra indignada por lo que ha pasado con su personal. Muy buenas tardes, alcaldesa. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la atención. Estoy bastante preocupada y mortificada, porque un joven de 24 años en cumplimiento de su función de sensibilización ha sido brutalmente atacado a punta de ladrillos, de piedras, con palos y con bat. A seis fiscalizadores de esta municipalidad han atentado contra el patrimonio de la municipalidad, pero peor aún, han dejado con un corte de 20 puntos a este joven, que solo estaba cumpliendo su función de sensibilizar. Entonces, a inmediaciones de esta avenida, de Tomás Marzano, hay mucho comercio fretero. De la misma tienda, donde ellos ocupan la vía pública, la vereda, con su material, con cemento, donde cortan en plena vía pública, la mayólica, donde ponen los ladrillos, la arena en plena vía pública, lo único que se estaba haciendo es pedir que en cumplimiento de la ordenanza 452, se retire y se deje libre la vereda. Sensibilización, comunicación, como se ve en el video, ellos pasaban con el perifoneo y anunciaban y pedían que por favor libere. Liberaban, regresaban, volvían a sacar. De la tienda han salido estos trabajadores, como se ve en las imágenes, y han comenzado a lanzarle ladrillos. Entendemos que el incidente empieza porque también parqueaban y ponían esta suerte de conos, esta suerte de soldaditos que les llaman en la calle, que se usan para bloquear los estacionamientos. Es en ese momento que los fiscalizadores han levantado uno de estos soldaditos. Por un cono le han roto la cabeza a este joven, por un cono. Entonces, es preocupante la resistencia del conductor del negocio, que solamente está pensando en él y no en el vecino que denuncia, que se queja, porque emana gases, polvo de lo que hacen las actividades ferreteras ahí. A media cuadra hay un jardín, a otra media cuadra hay un parque infantil de niños, que están siendo severamente afectados. Los camiones, el desmonte, estén toda la vía pública. Ellos dejan sus conos para luego que venga el camión y descargue y cargue la arena, el cemento, el ladrillo. Entonces, eso no es correcto. Hay un horario de carga y descarga. Hay un espacio para transitar y el vecino no puede transitar. Nosotros acudimos frente a la denuncia del vecino. Yo, personalmente, hace una semana he caminado por la vía e invocado personalmente a que cuidemos y que liberemos el espacio. Pero hay resistencia y eso no justifica el atentado contra la vida de cualquier ser humano. De ningún lado vamos a justificar la violencia. Cuando se toman acciones, de cualquier lado se toman las acciones. Pero en este caso, no justifica que los conductores de los negocios y los trabajadores atenten contra la vida de un ser humano. Alcaldesa, ¿y cuáles son las sanciones que se van a tomar contra estas ferreterías? Porque digamos que la zona de Tomás Marzano, ¿quién no ha ido a buscar un clavo, un repuesto? No solamente es, digamos, para los uquillanos. Esto es una zona bastante conocida y, lamentablemente, quizá ya están mal acostumbrados a tomar la vía pública por años de años, porque todos los que hemos transitado por ahí hemos visto que ya esto ha venido siendo de esta manera, ¿no? Que ya hasta parece normal, pero hay razón en pedir que se recupere la vía pública. ¿Cuáles son las sanciones? Nosotros dentro del plan de trabajo que tiene la Gerencia de Fiscalización ha hecho un trabajo de sensibilización todo el 2023. Se han hecho también las visitas y se van a seguir haciendo las visitas para ver riesgos y desastres, para ver sanidad, para verse el cumplimiento de los certificados IVSE, para ver el cumplimiento de las licencias. En particular, no se ha ido a un sitio específico, se va por zonas y se fiscaliza por zonas. Vamos a continuar fiscalizando los establecimientos comerciales para ver que se cumplan con las medidas de seguridad y que los espacios públicos estén liberados para la transitabilidad segura de cualquier peatomo transeúnte. Entonces, nosotros vamos a continuar con el trabajo, respetando siempre la vida, el cuerpo y la salud de todos y procurando la vida y el cuerpo y la salud de cualquier vecino más aún suiquillano. Entendemos que hay una persona detenida a raíz de esta libertad. Claro, la persona que le lanzó el ladrillo, que se evidencia en los videos, ya está detenida. La policía en flagrancia actuó y está detenida. Actualmente está en la comisaría. ¿Y cómo es el nombre de esta persona? Este se llama León Morlé. Es un ciudadano extranjero. Bueno, esos son los ciudadanos que contratan, pues, el personal que contratan los conductores de los negocios, ¿no? E invocamos a ellos que, por favor, lo único que queremos es orden, seguridad, que ellos continúen con su actividad comercial, pero dentro de los parámetros de la ley, que respeten la ordenanza, nada más. Y después todo en santa paz, pero no atenten contra la vida de un ciudadano y de nadie, ¿no? ¿Cómo se encuentra el joven que en estos momentos está siendo sometido a evaluaciones porque el corte es profundo y es grande, 20 puntos, estaba siendo sometido hace unos momentos a una tomografía, ¿no?, para las evaluaciones. ¿Cintia, tienes alguna pregunta para la alcaldesa desde estudios? Sí, porque estamos revisando las imágenes. Mira qué han logrado compartir ustedes con nosotros. Y se ve también a un señor combate de béisbol. Él es el que golpea al joven, al que resulta herido, porque el detenido es el primer hombre que aparece arrojando este ladrillo, ¿no? Pero hay otro señor de polo amarillo golpeando incluso el vehículo municipal y combate de béisbol. ¿Se le ha identificado qué hacía él en la zona? Se presume que son conductores de los negocios. La policía está haciendo las indagaciones de ley. Como ven en las imágenes, no solo hay un bat, hay palos y los ladrillos y piedras que lanzan al camión, porque el camión tiene los vidrios rotos, tiene la puerta afectada y el personal que se ha protegido dentro del camión, a Dios gracias, no le ha caído otro ladrillo a otro más, ¿no? Pero también han sido golpeados. Claro, y por parte de los comerciantes, ¿qué argumentan ellos? Porque se ve también ahí a varias mujeres reclamándoles, parece que les pidieran algo que se habrían llevado. ¿Qué argumentan ellos? En realidad no se han llevado nada, han levantado un cono en ese momento de la sensibilización, se resisten y bueno, no tienen que argumentar, porque no hay un argumento válido de lo que se ha trabajado, ¿no? No, le consultamos porque no es la primera vez que cubrimos un hecho de enfrentamientos entre comerciantes y fiscalizadores, ¿no? Siempre en las dos partes y es lo que nos gusta aquí escuchar también, siempre todos los ángulos de la noticia. Y usualmente lo que reportan también del otro lado es que se llevan injustamente la mercadería, ¿no? Por eso queríamos la respuesta si es que esto ha ocurrido. No ha ocurrido ninguna retención de mercadería, no ha ocurrido. O sea, fue exactamente como lo decíamos, Cintia, uno de estos conos, porque además de poner la mercadería de las ferreterías en la calle, lo que sucede es que toman estacionamientos, entonces habían colocado un cono, ¿no? Esta especie de soldaditos y eso es lo que habían levantado los fiscalizadores. Lo que levantaron en ese momento era un cono y un baldecito que estaba en la vereda, ¿no? Claro, y en las imágenes se les había anunciado que liberen la vía, ¿no? Claro, porque es vía pública además que debe estar de libre tránsito para todos, para todos los ciudadanos y peatones, ¿no? Y en las imágenes se evidencia además el tema de la violencia, lo cual se lamenta, ¿no? Estos hechos de comenzar a golpear con el bate de Facebook, el hecho evidente de lanzar este ladrillo, ¿no? Y las agresiones que han terminado entonces con un joven de 24 años herido, trabajador del municipio y también una persona detenida, que es lo que nos está reportando la alcaldesa del distrito, Cintia Loaiza. ¿Alcaldesa, se va a proceder a denunciar a las otras personas que aparecen en las imágenes desatando la violencia? ¿Alcaldesa, se va a proceder a la denuncia contra los que resulten responsables? Porque no solo hay el atentado contra la vida de los fiscalizadores, sino también contra el patrimonio. El camión ha sido gravemente afectado y ahora se tiene que reparar. ¿Y con qué plata se repara ese camión? Con la plata de los vecinos, porque acuérdense que nosotros recaudamos lo de los tributos de los vecinos. Entonces, ahí hay un perjuicio para la municipalidad que va a salir de la plata de los vecinos, ¿no? Bien, Karina, alcaldesa, gracias por la información. Atentos entonces a lo que se viene registrando y pronta mejoría para el trabajador del municipio que lamentablemente, miren ustedes cómo ha terminado con la cabeza rota por este golpe tan fuerte que le han dado y ya se encuentra siendo atendido en un hospital. Imágenes lamentables que se generan en las calles, lo que nos indican es que intentaban recuperar la vía pública cuando se ha tenido esta respuesta violenta por parte de los comerciantes, hechos que han ocurrido en Surquillo. Gracias a ambas, nosotros seguimos con más información.